Con la venia de la presidencia. Primero que nada darle la bienvenida al señor Procurador Rodolfo Fernando Ríos Garza, aquí a la Asamblea. Hoy vengo en carácter de integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, pero no podemos dejar de lado también nuestro carácter ciudadano para sin duda mencionar retos, objetivos y mejoras que tiene la Procuraduría. Hoy vemos que la ciudadanía tiene una percepción, y lo dicen la encuesta nacional de victimización y percepción, que la gente no se acerque al Ministerio Público, que la gente no denuncie en esta ciudad. Y tenemos que hacer un esfuerzo por combatir la cifra negra, que inclusive es mayor a la cifra nacional. La cifra nacional tiene un 91.6%, mientras el Distrito Federal tiene un 92.7%. Esto no solamente es responsabilidad de usted, señor Procurador, es responsabilidad de todos los que aquí hacemos política en el Distrito Federal. Pero tenemos también que reconocer que la gente expresó que tarda más de cuatro horas en un Ministerio Público para levantar una denuncia. Eso no incentiva a nadie para hacer lo que debe de hacer una denuncia ciudadana para que la impunidad en esta ciudad, que es lo que más la lacera, se acabe. También llama la atención, Procurador, que el 70.2% de la gente encuestada argulle estas causas a la autoridad, a los ministerios públicos, a los policías, quienes más allá de incentivar la denuncia, hacen que la gente se desanime y dé las cosas como causas perdidas. Para Acción Nacional es fundamental observar, actuar y corregir estas cifras, porque la estadística de los informes no refleja lo que verdaderamente está sucediendo en la calle. Muchos de nosotros estamos día a día con los vecinos y sabemos cuál es la problemática y cuál es la percepción. Y hoy queremos decirle que cómo podemos coadyuvar, pero que también, señor Procurador, dentro de sus manos está capacitar mejor a los servidores públicos que están en su dependencia. Quisiera entrar a otro tema que sin duda alguna es un problema para todas las delegaciones del Distrito Federal. El narcomenudeo, de acuerdo con cifras de la Procuraduría a su cargo, en seis de las dieciséis delegaciones concentran el 73% de las averiguaciones previas. Y quiero saber y quiero creer que se tiene una estrategia para combatirlo y para detenerlo. No es bueno que nuestros jóvenes estén en manos de estos narcomenudistas. No es bueno que haya volantes distribuyéndose en algunas colonias del Distrito Federal para reclutar a jóvenes, para que integren un cártel. Y llamarlo así, tenemos que evitar que la delincuencia organizada se incruste en nuestras delegaciones. Otro delito importante que lacera fuertemente a los capitalinos es el secuestro, señor Procurador. Un fenómeno sociológico que cada vez es más amenazante y no solamente por el impacto del delito, sino porque ese mismo delito lleva a que la gente salga de esta ciudad, a que la gente pierda esa confianza en la autoridad, en el gobierno, porque se meten en lo más íntimo que es en la familia. Y con esto, señor Procurador, quiero decirle que, de acuerdo con cifras emitidas con la Procuraduría a su cargo, en enero de 2013 a enero de 2014 se registró una cifra de 64 secuestros denunciados. Pero también tenemos cifras que contrastan con lo que usted nos presenta en el informe, que tomando en consideración algunas organizaciones, hablan de 217 casos de secuestro. Una disparidad en las cifras que lo único que nos ponen a pensar es que las autoridades federales que también reciben denuncias por secuestro no se coordinan adecuadamente con las autoridades de la ciudad. Y quisiera hablar de un tema, señor Procurador, también presupuestal. La Procuraduría, dentro del presupuesto de egresos para este 2014, recibió un presupuesto de 5.084 millones de pesos, mientras que el Fondo de Apoyo a la Procuraduría de Justicia en el Distrito Federal cuenta con un presupuesto de 9.182.000 pesos adicionales. Eso, señor Procurador, nos hace ver que la justicia es una prioridad en el Distrito Federal porque así se manifiesta en el presupuesto de egresos. Pero entonces, ¿por qué las voces de tantos ciudadanos en sentirse inseguros, en sentirse desatendidos? ¿Y por qué tantos ciudadanos hablan de la impunidad en la ciudad? De que en los ministerios públicos se quedan muchas de las denuncias, e inclusive una de las denuncias que nos preocupan, señor Procurador, que no venía en el informe, es la que esta Asamblea Legislativa presentó por parte de muchos de los coordinadores parlamentarios. Con respecto al llamado FIJOP, este fondo, este fideicomiso que se llevó a cabo a la legislatura pasada y que desgraciadamente hubo muchos desvíos y pocos beneficiados. Queremos aclarar eso, queremos, insisto, confiar en que la Procuraduría va a llegar a buen puerto a solucionar este problema, insisto, que ya también en la Asamblea Legislativa nos llevó. Nosotros le apostamos, señor Procurador, a que los resultados también de la ciudad más vigilada se concreten en los resultados también de la ciudad con menos impunidad. Esto es lo que nosotros en Acción Nacional requerimos. Y tengo que también hacer un reconocimiento, señor Procurador. Con tantos retos y con tantos pendientes, hay labores que pedimos en Acción Nacional porque Acción Nacional fue el partido político que alzó la voz desde hace ya algunos años contra la trata de personas. Reconocemos el esfuerzo que hizo la Procuraduría y que está haciendo la Procuraduría para atacar este fenómeno que lastima a nuestras mujeres. Y que pedimos, señor Procurador, que no haya tregua, que sigamos teniendo los mismos esfuerzos para algunos otros delitos como con el tema de trata de personas. Yo le agradezco, lamento que sea poco el tiempo que nos dan a los diputados porque hay mucho, insisto, que reflexionar. Pero Acción Nacional ha sido un partido político y una fuerza en esta Asamblea que no ha agarrado los escándalos mediáticos para hacer poca política. Nosotros hemos sumado esfuerzos presupuestales, hemos sumado esfuerzos legislativos para que esta ciudad sea más segura. Muchas gracias. 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 Aplausos. Aplausos. Gracias.